Don Eduardo y Doña Francisca, después de 50 años de estar juntos, tomaron la decisión de legalizar su amor, uniéndose en matrimonio y dejando un bonito mensaje a las nuevas generaciones. Esto lo hicieron junto a 43 parejas más que llegaron al Parque Cuscatlán de San Salvador con un propósito en común. Tiene que tener mucha paciencia para llegar a esta edad en que estar juntos, porque si uno tiene paciencia, uno no causa problemas. Las más de 40 parejas pudieron contraer matrimonio gracias a la iniciativa de la Alcaldía Municipal de San Salvador, que mes a mes realiza este evento, beneficiando a novios de diferentes puntos del país. Por tercer año consecutivo hemos realizado bodas colectivas en el 14 de febrero. Este día son 44 parejas, las que vamos a unir en matrimonio, con eso llegamos a 535. Entre aplausos y alegría y aceptando estar juntos hasta el final de sus días, otra de las parejas que fue parte de esta boda colectiva era la de los ahora esposos Narváez, quienes dejaron de lado las adversidades para dar el paso más importante de sus vidas. Y luego después formar una familia nueva y ese proceso seguimos juntos y estar todo el tiempo juntos, amándonos y teniéndonos confianza, apoyándonos. Jóvenes y personas de todas las edades aportaron a la belleza del parque celebrando además de su boda, el 14 de febrero, Día del amor y la amistad. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva.